Sí, bueno, contento por una parte porque hemos conseguido esa clasificación a Europa, que era lo que queríamos, pero bueno, un poquito triste tal y como ha sido el partido, creo que al final hemos merecido los tres puntos y bueno, un poquito rascado en ese sentido, pero al final hay que estar contento, hay que estar contento por el punto también. Sí, sí, bueno, sabíamos que íbamos a tener nuestras ocasiones, que podíamos tener la pelota y así ha sido la segunda parte, ¿no? Creo que en todo momento hemos querido darle la vuelta al partido, lo hemos conseguido, pero bueno, al final en una jugada aislada no es empata. Sí, lo mental, que es lo más importante, yo creo que el equipo desde su llegada necesitaba un cambio de chip y así ha sido, ¿no? La verdad que ha llegado, ha dado alegría, ha dado un cambio radical a todo y creo que eso se nota dentro del campo. Sí, bueno, uno siempre quiere jugar, estar ahí en el verde y la verdad que he contado con su confianza y se lo agradezco mucho. Sí, sí, por supuesto, la verdad que ahora estoy muy contento, intento disfrutarlo al máximo, aunque ya es muy cortito y ya va a acabar la temporada y bueno, espero que el año que viene pueda continuar aquí. ¡Gracias!